Cristiano Ronaldo ya dijo presente en esta Copa Confederaciones en Rusia. De la mano de él, llevó al equipo la victoria contra los locales, los anfitriones Rusia. Al parecer ya está tomando ritmo otra vez contra México. No logró hacer nada, sacaron el empate, pero ahora ya se están encaminando por buen lugar en el torneo. ¿Será posible que Cristiano Ronaldo le dé otro título a su selección? Podría ser, yo creo que Portugal es uno de los favoritos. Son los últimos dos meses y tal vez gracias a los descansos que Zidane dio en la temporada a Cristiano. Él ha estado imparable. Además, Portugal no es solamente Cristiano. En este momento hay una buena generación de futbolistas que lo acompañan. Y lo demostraron en la final de la Euro venciendo a Francia a pesar de que Cristiano había salido lesionado. Ahora, de todos modos, como suele suceder en estos torneos, los favoritos antes de arrancar siempre son el campeón del mundo, de Europa y de la Copa América. O sea, en este caso, Portugal, Alemania y Chile. Aunque Alemania llevó un equipo de jóvenes y tal vez puede que sea menos favorito que los otros dos. Portugal está repitiendo lo que tanto le funcionó en la Euro. Es un equipo muy precavido, que se protege bien atrás, que no juega muy bonito, pero es letal arriba. De hecho, en la Euro Portugal ganó un solo juego por más de un gol. Además, considerando lo competitivo que es Cristiano y especialmente la rivalidad que tiene con Messi, no me extrañaría que esto también sea para él un incentivo. ¿A poco no? No, puede que ya Cristiano merezca, creo yo, el Balón de Oro, pero si gana este torneo, no hay nadie que se lo quite. Y ahí sí estaríamos empatando, bueno, él estaría empatando a Messi con cinco. Y encima podrá presumir dos trofeos que Messi no tiene, la Confederaciones y el Torneo Continental. O sea, en su caso, la Euro y para Messi la Copa América. Y tú sabes que ese es un motivante muy importante para Cristiano. Sí, especialmente Cristiano Ronaldo, que eso, tiene la rivalidad, tiene esa espinita que por más que diga que son amigos, que le cae muy bien, que lo que tú quieras, se sabe que lo que quiere es ganarle a Messi, ganar. Él siempre va a estar compitiendo en absolutamente todo. Lo que sí no veo es un poco de ayuda a Cristiano Ronaldo en el equipo de Portugal. Creo que él es un excelente jugador de primer mundo y tiene demasiado que ofrecer, pero sí el equipo a veces le puede dejar muchas cosas, dejar de ayudar un poco en la cancha. Y al final de cuentas, Cristiano Ronaldo podría quedar un poco desesperado. Igual y la estatua que le hicieron a él, con la cara un poco chueca. Todo descompuesta. Sería la forma de que estaría celebrando, míralo. Nada más, aunque... Que te celebre, ¿qué importa? Que te está celebrando, sí, pero lo veo muy desesperado de vez en cuando. Ya no sé si es la estatua o ese bronceado que trae. Ay, sí, no hay cierta manera. Porque no se sale de la cámara bronceada, eso sí. Un excelente jugador, Cristiano Ronaldo. Vamos a ver cómo les va. Eso sí, lo que nos ofrece un excelente espectáculo en el torneo. Hay que seguir disfrutando de eso. Sin duda alguna. Bueno, ustedes sigan conectados. Esto sí es Pien Digital.